¿Qué ruido mi gente? Yo soy su compa Jesús Mendoza El Rayo y les hago este comunicado para decirles de que les presento mi nuevo tema, mi nuevo sencillo que se va a llamar Si te vas ya no regresas, un tema de mi compadre Horacio Palencia un maestro a través de las composiciones de varias bandas y varios grupos me siento súper contento de poder llevar esta canción al corazón de todos ustedes y espero les guste mucho Hola, ¿cómo están? Los saludos a su amigo Horacio Palencia y aquí estamos muy contentos en Los Ángeles del estudio de Fernando Cavazos dirigiendo la voz y produciendo este tema para mi amigo Jesús Mendoza que se llama la canción Si te vas ya no regresas es una canción llegadora, rancherita y para toda la gente dolorida que nos ve por ahí y es una canción que grabamos ayer, terminamos como hasta la una y media ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Yo soy Fernando Cavazos y es un placer tenerlos aquí en Pig Sound Studios pues aquí estamos ahorita trabajando en lo de Jesús Mendoza es un gran gusto poderlo tener aquí junto a mi amigo Horacio Palencia quien está produciéndole un nuevo tema a mi compañero se llama Si te vas ya no regresas yo vengo produciendo parte de este disco que inicialmente hemos comenzado con Jesús Mendoza el último sencillo que salió a la radio fue Mis Inicios y estamos manejándonos como ahora en día se están manejando mucho las producciones que es con sencillos ¿no? entonces ahorita tenemos el gran gusto de tener a Horacio Palencia y realmente es una gran aportación para este proyecto y con mi experiencia en cuestión de producción y dirección creo que estamos logrando un buen equipo para Jesús Mendoza Ya no regresas es un tema que es de desamor en cual en el disco pues es una de las canciones que viene de desamor es un tema que va a llegar al corazón y vamos a hacer llorar a muchas mujeres y a muchas parejas pero es un tema que yo creo la gente va a pistear, va a tomar, se la van a pasar a gusto y les va a gustar bastante, Le Tengo Mucha Fe es una canción que habla de dejar a alguien, de dejar a alguien de lo que pasa muy común, lo que pasa siempre La canción pues es una canción que compuse en Mazatlán, Sinaloa ahí en su casa la compuse no sé como en una hora yo creo más o menos y se la mandé y les gustó mucho pues es una canción de desamor dice si decidiste marcharte no voy a amargarme ni pienso llamarte no serás ni la primera ni la última en mi vida así es que por favor después no estés arrepentida, si te vas ya no regreses gracias a las cámaras de Nopal Azul por venir y estar acompañándonos y apoyarnos que a través de ustedes muchas personas miran este video y damos nuestro mensaje así que les mando un saludazo de parte de su amigo Jesús Mendoza el Rayo y si te vas ya no regresas, se los encargamos saludos Un saludo a su compa Horacio Palencia y los invito a que sigan viendo a mis amigos de Nopal Azul que tal mis amigos de Nopal Azul es un placer tenerlos aquí en su casa de Pig Sound Studios y aquí estamos, bienvenidos por venir a visitarnos a sus órdenes No sé marcharte y no voy a culparte, ni pienso amargarme tú no eres la primera ni la última en mi vida así es que por favor después no estés arrepentida si te vas ya no regresas pues como dice el dicho no hay mar que por bien no venga hoy estaré solito pero mañana quien sabe ya le daré a alguien más los besos que tú me negaste